El gobierno de los Estados Unidos ha guardado información sobre vehículos no humanos, así lo reveló un ex oficial de inteligencia. ¿Qué es lo que se trata de hacer? Se trata de acercar al público general con el Pentágono y también con la NASA que está colaborando justamente con la investigación sobre estos avistajes. ¿Y esto por qué es? Porque hasta ahora siempre se negó de manera oficial que hubiese documentos, naves guardadas, como dijo este señor David Grush. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? Biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to, that are currently still on the program. Ahora se dice, claro, no es más, no se habla más de extraterrestres, sino se habla de no humanos. Por eso es que su declaración, bajo juramento, es que recuperó restos biológicos no humanos. Pero detener la tecnología, ¿por qué se ocultaría? ¿Y por qué no se presentaría? Para no generar psicosis, claro. Tal cual presentan en la película, ¿no? Para no generar psicosis y locura en la población. There has been activity by, by alien or non-human technology and or beings that has caused harm to humans. What I personally witnessed myself and my wife was very disturbing. For the God.